Quiero destacar este encuentro de los gobernadores del Norte Grande. Hemos tenido la posibilidad de intercambiar con los gobernadores, cada uno de ellos, para integrar gestión en distintas áreas estratégicas, logística, productiva, tema energético, educar para el mundo del trabajo, el apoyo a las pymes, particularmente todos los programas que están dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tengo la responsabilidad de coordinar con ellos, unir esfuerzos para generar cada vez más trabajo de calidad, por eso la importancia de la agenda de la economía, del conocimiento, muchos jóvenes que se forman como flamantes programadores, una industria de conocimiento cada vez requiere más recursos humanos, pequeñas y medianas empresas con líneas de financiamiento, integrar a las universidades a este triángulo de progreso que es el Estado, los sectores productivos y todo lo que es la diversidad de universidades en nuestro país. En definitiva el gran objetivo es producir, producir cada vez más y movilizar todo el espíritu emprendedor de cada rincón del país y por eso una vez que se identifican las prioridades de cada uno de los gobernadores, bueno, a partir de allí es donde vamos tomando las decisiones para darle un gran envión hacia el futuro, una agenda de desarrollo muy próspero a esta región que gracias a esta característica de trabajo se han integrado, unidos los gobernadores más allá de su pertenencia política en tema de gestión.